Está ese momento en que Leia le dice ¿Por qué estás hablando half-witted, scruffy-looking? Nunca he oído. Ah, sí. ¿Quién scruffy-looking? Aquí Han Solo, o bueno, Harrison Ford, se sale. Obviamente cuando se considera que Han Solo, como conté lo otra vez en la revista Empire de los 50 personajes de Star Wars, quedó el número uno. Aquí entendemos porque aquí el tipo usa todos los trucos. Es encantador. Utiliza el dedo ese mágico a discreción. A saco, sí, sí. Dedo por todos lados. Dedo para todo el mundo. Luke tiene su lightsaber, pero Han Solo tiene el dedo que te apunta y te jodes. Cine Millonario El Podcast